Estamos muy contentos, este para la Asociación de Dirigentes de Empresas, para ADE, es para nosotros un histórico, es un hito. El tema de, esto no es el fin de un camino, el concretar un convenio marco y un convenio específico de una promoción de una carrera puntual que le va a servir muchísimo a los egresados y para que inclusive sean estudiantes del Instituto Técnico de ADE Superior, sino que además presenta el ejemplo que vamos a dar de una carrera que se puede hacer de forma virtual para que los egresados que estén en otras localidades también lo puedan hacer. O sea, tiene muchísimas ventajas el tema, pero lo que es más importante para nosotros, para ADE, es el tema de empezar un camino de vinculación de la Dirigencia Empresaria de Santa Fe y de la región con una universidad tan prestigiosa como la Universidad Católica. En cuanto a los beneficios puntuales y que obviamente la universidad también va a tratar de poder articular con otros institutos, es que los egresados de este instituto y a través del instituto puedan tener un beneficio en el arancel. Y también el instituto, digamos, pueda recibir algún beneficio por parte de la universidad por ese compromiso que va asumiendo, lo cual eso permite una vinculación mayor entre las dos instituciones y poder llevar adelante a ver proyectos que realmente sean exitosos y que puedan dar una respuesta concreta a la sociedad. Estamos firmando el primer convenio con el primer instituto, con ADE, para esta carrera que es una licenciatura que se denomina de negocios digitales, que aquellos egresados de los terciarios vienen aquí, con dos años tienen un título universitario, que es una carrera 100% virtual y es una carrera que está debutando este año. Hemos aprobado el año pasado y es la primer corte, empezó en el año 2023. Y obviamente hay otros ciclos que están también en marcha y que se pueden ampliar en convenios con los institutos del área de informática, de programación, hay un ciclo que se llama tecnología de información para aquellos que egresan de institutos terciarios vinculados a sistemas, digamos.